Hola, bienvenidos y bienvenidas a Noticias en un Minuto. Este domingo se realizan las elecciones en Brasil, elecciones históricas. En la primera vuelta ganó Lula y tras su victoria recibió el apoyo de Simón Taibet y Ciro Gómez, entre otros. Esto significaría aproximadamente que un 7% de los votos restantes se trasladarían a Lula, supuestamente. En el último debate, la polarización y los ataques ganaron espacio, hubo una guerra fría y solo quedó un 5% de indecisos. Todo indica que hay un posible empate técnico, pero nosotros tenemos otros números. Para nosotros Lula alcanzaría 54% de los votos, mientras que Bolsonaro sumaría un punto más luego de la cantidad de escándalos que vive. Una sola encuesta da ganador a Bolsonaro. Esto es todo. Saludos. ¡Gracias!